¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la nevera, en el counter de la cocina, los juguetes de los nenes, los celulares, el control remoto, en fin, en cuanto lugar se te ocurra que no sea poroso. Recuerda, Lizol es lo que necesitas para proteger Lizol, el número uno. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, este Puerto Rico gana. Y esta es tu última oportunidad para votar por tu cantautor favorito, así que entra a telemundopr.com y vota ya. Ya regresamos. Muchos premios Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana, diversión. Gracias.